Bueno, mi comienzo en la empresa arrancó en el año 1972 y mis primeros pasos los hice en Santo Tomé como distribuidor, o sea, cartero. Después, con el tiempo, fui aprendiendo y escalando posiciones hasta que un día X, mis superiores me hicieron hacer relevos en distintas localidades de acá de la provincia. He viajado, creo, bastantes kilómetros de una oficina a otra hasta que una vez también fui a hacer un reemplazo en Galvez. Ahí ya me tuve que mudar con mi familia porque ya eran varios años que tenía que quedarme y ahí me trasladé con mi familia. Después, nació una de mis hijas en Galvez y pedí un traslado acá a San Carlos. Con San Carlos Centro, estuve 14 años como jefe de correo y después, mis últimos años, lo pasé acá en San Carlos Sur. Terminé mi tarea a los 47 años de servicio. ¿Y cómo es esto de estar en la calle repartiendo, digamos, la correspondencia? Digamos, hay, obviamente, como toda profesión, encontramos a veces los pros y los contras, ¿no? O sea, los días que llueve, los días de mal tiempo, eso seguramente el cartero lo ve perfectamente. Mirá, en una época, o sea, sí o sí te hacían salir con lluvia, sin lluvia, con frío, con sol. Eso siempre, en la calle es así, ¿viste? Y bueno, ahora han cambiado los tiempos. Antes era más familiar llegar a una casa, entregar una carta, que si había confianza, hasta vos podías entrar a un patio, ¿viste?, con la gente, pero ahora no, ahora cambió todo. Yo creo que tenés que nomás dejar las cartas en un buzón, ni buen día, ni hasta luego, ¿no? O sea, la gente tomó otro recaudo y bueno, y se expuso. Más complicado hacer la entrega de correspondencia. Exacto. Y Alberto, con esto del avance de la tecnología, de la utilización de los celulares, de los medios de comunicación, de la computadora, de los mails, ¿esta cuestión de las cartas fue disminuyendo en cantidad a lo largo de estos últimos años largos? Sí, sí, la verdad que sí, le quitó mucha correspondencia al correo, todo lo que es email. O sea, la carta familiar no existe más. La única carta que existe es negocio, impuesto, facturación. Lo único que ahora correo, sí, o sea, después que yo me fui, pero uno a veces mira, lee, etc., mucha paquetería. El correo ahora está trabajando con mucha paquetería. Así que... Claro, en esta época de pandemia por ahí se agudizó un poco, ¿no? También, o si no, cuando las empresas hacen, ¿viste?, descuentos, la gente compra. Y bueno, eso es uno de los fuertes que ahora tiene correo. Porque la verdad que hasta mismas facturaciones, por ejemplo, que eso de telefonía, el 50%, ¿viste?, que te lo hacen por internet. Podés pagarlo por internet, por un banco, entonces no te llega la factura. Y eso disminuyó, pero un 50% también de esa facturación. Y quien trabaja en el correo también se fue como ayornando con la tecnología, porque, bueno, los avances también se implementaron, ¿no?, en todo lo que era el sistema. En estos últimos años de lo que vos viste hasta tu jubilación, ¿uno tuvo que aprender? Sí, la verdad que sí. Vos lo viste cuando nosotros hicimos las elecciones en el correo, que llevó toda la tecnología. Las últimas dos elecciones fue todo por tecnología. Y bueno, y ahora en el correo, justo cuando yo me estoy por ir, llegó la tecnología también al correo. O sea, ahora todo por internet, todo por computadora se hace, ¿viste? O sea, avanzó muchísimo después de esos dos años que se hizo la jubilación, perdón, se hizo las elecciones, que esas máquinas quedaron para el correo. ¿Y te acordás de alguna anécdota así de esta trayectoria, no?, de vida personal, que bueno, que digas, me quedo con esto, o algunas, porque supongo que no vas a tener una sola. No, qué sé yo, una de las anécdotas es cuando estaba en Santo Tomé y le dije a la más gente conocida, viste, del reparto, y bueno, gente, me tomo una licencia porque me casan. Y no sé, te puedo asegurar que llené casi una oficina de correo de regalos que me hicieron. Esa fue una de las cosas que más me quedó en la cabeza. Claro, porque el vínculo que uno hace con la gente, sobre todo cuando está mucho tiempo en un lugar, realmente, bueno, es duradero, ¿no? Y sí, es duradero, viste, qué sé yo, pero ahora cambió la gente, es otro trato, qué sé yo, ya no es más ese trato que uno tenía familiar, y más con esta época ahora de lo que estamos sufriendo, más todavía el distanciamiento que hay. O sea, que ha cambiado mucho la vida. Bueno, y para finalizar, ahora ya estás jubilado, y cómo llevas esa cuestión hoy por hoy, uno por ahí mira con nostalgia el trabajo, lo que hizo, o no, o ya es la etapa para descansar. Mirá, no, no, no me agarró esa nostalgia de decir, uy, me tengo que levantar a las seis, me olvidé. No, no, lo tomé bien, y hasta el día de hoy lo tomé bien. O sea, lo estoy aprovechando para descansar, decir, bueno, cuánto hace que no me levantaba, qué sé yo, a las diez de la mañana. Era un trajín de todos los días, que cinco y media, que seis, o cuando viajaba a otras localidades, tomar un colectivo que a las cuatro de la mañana. En cambio, ahora no, ahora lo tomé bien. Estoy relajado, esperando siempre coger a nuestra jubilación. Seguro. Pero no, bien, tranquilo, en familia. Disfrutando. Disfrutando, sí. Y dejaste un sucesor, bueno, en lo que es el correo, quien te reemplaza ahora, que es Matías Tribizono, acá en la localidad de San Cabo Sur. Los jóvenes por ahí van tomando la posta también, ¿no? Sí, uno también de las, qué sé yo, uno, por, viste, decir que no venga uno que desconoce el pueblo, que desconoce la gente o la oficina, yo antes de irme lo recomendé a mis superiores, que el chico este era un pibe, era un pibe decente, que, viste, iba a tratar bien a la gente, que sé yo, y así fue. La gente, por lo menos acá en San Cabo Sur, está contenta con él. Y mis superiores, creo que después me agradecieron de que sí, que vieron que era un pibe que trabajaba bien. Bien.